César Linga Pero lo importante es que no se mueva mucho la cámara mientras disparamos cada foto a través de la aplicación Para empezar con algo fácil he encontrado estas piedras que harán de personajes Y utilizaremos como decorado un parque cualquiera Y en cuanto esté todo preparado, ¡empezamos! Es muy fácil, partiendo de esta posición iremos estirando el gusano Empezando a mover piedra a piedra desde la punta delantera Para que vaya avanzando comenzamos moviendo solo la primera y hacemos una foto El siguiente paso moveríamos la primera y la segunda y haríamos otra foto Después la primera, segunda y la tercera y así sucesivamente hasta que quede el gusano totalmente estirado Cuando llegamos a esta posición con las piedras separadas Lo que hacemos es dejar la primera piedra quieta, lo que sería la cabeza del gusano Y el resto de piedras las vamos a ir juntando poco a poco hacia adelante hasta que se amontonen una encima de otra Y así hasta que lleguemos a la posición inicial Y entonces repetiremos el proceso hasta que el gusano atraviese el camino No os preocupéis si tenéis algún problema para encontrar piedras tan grandes Porque también podéis usar patatas o cualquier cosa que tengamos a mano Para hacer esto empezamos con una piedra pequeña y las vamos sustituyendo por piedras más grandes Colocándolas siempre en el mismo lugar Y podemos jugar a cambiar los tamaños y colores e incluso usar como transición para convertirse en pato una manzana Y después lo sustituimos por un poco de plastilina amarilla dándole una forma simple entre manzana y patito de goma Y solo con dos fotos será tan rápido que no se descubrirá el truco A no ser que lo veamos en cámara lenta Para esta parte haremos lo mismo La piedra crecerá cambiándola por otras más grandes Y sustituiremos el pato por pedazos de plastilina cada vez más pequeños hasta que desaparezca Esto puede parecer complicado pero os aseguro que es muy fácil Solamente hay que hacer círculos concéntricos con las hojas Las vamos abriendo poco a poco y cuando tengamos un círculo amplio empezamos a crear otro interior simulando ondas de agua Y para terminar también podéis probar a crear una hoguera sustituyendo hojas secas Estas son algunas ideas pero seguro que paseando se os ocurren otras animaciones Ahora os toca a vosotros Bueno pues eso es todo Espero que os haya gustado y que os animéis a participar en el reto animario Plaza Río 2 ¡Nos vemos! ¡Anima tus ideas y compártelas! ¡Ah! Muchas gracias Recuerda ponerte tu mascarilla